Bueno, yo comencé a practicar taekwondo, así como una actividad recreativa con todos mis amigos del barrio a la edad de 11, 12 años. Bueno, imaginate que justo estás en el límite entre infantil y juvenil, por lo cual ya con unos añitos más me hice juvenil y ya empecé a entrenar con los adultos. Y bueno, era muy motivante porque, no sé, generalmente las mujeres tenemos mucha flexibilidad, mucha velocidad y eso, aunque a la mayoría de la gente les parezca que te van a lastimar o que es un arte donde puede haber peligro por el contacto, es todo lo contrario. Las mujeres yo creo que es uno de los lugares donde más se divierten, en el doyán, en el gimnasio, siempre digo que te tratan como si tú eras embarazada, o sea que una es la que puede aplicar más la fuerza, el poder. Bueno, ni hablar de lo que es el arte en sí. Es una disciplina que te atrapa y que, bueno, yo con los años me volví profesional, pero si tengo que hablar del pasado, la verdad que fueron, era lo que más felicidad me generaba. El taekwondo, sus principios, el sabón, toda la filosofía misma. Bueno, después ya me pude dedicar a la competencia y bueno, de ahí en más. Mi experiencia competitiva arranca, bueno, en el año 96 con un panamericano en Canadá, donde la verdad éramos casi locales porque había, era un taekwondo unificado. Tanto que había dos selecciones argentinas con dos coaches diferentes, imagínate, había como 300 o 400 argentinos, viajaba mucha gente. Y la verdad que fue muy bueno, yo ya había hecho una Copa América previa, el país muy fuerte en ese momento era Canadá, donde Paul Germán competía y tenía alumnas. Logré descalificar a Anipiar, que era la campeona juvenil, y a Nick, que también era una competidora mundialista. Y bueno, ahí me hice con el primer título panamericano, también junto con una medalla de oro de rotura. Y bueno, a partir del año 96 hasta el año 2007, nunca más dejé ni de entrenar ni de competir. Volqué todo, seguía dictando clases, pero se convirtió en lo más importante en mi vida, representar a mi país, entrenar. Después, bueno, el taekwondo se fue dividiendo, pero la verdad que yo tuve varios años dentro de una selección muy fuerte, donde venían de todo el país, y donde realmente había que demostrar, y no demostrando porque eras alumno de, o demostrando, pateando, teniendo la base. Había que demostrar con resultados, y era, no sé, era una época donde era duro, el contacto era fuerte. Y la verdad que, ¿no? Uno, yo creo que los que competíamos en esa generación, realmente te ganabas los puestos, te ganabas las elecciones, siempre hubo y hay mucha política, pero bueno, el competidor pasa de todo eso para poder representar, hacer lo que le gusta, y llevar la bandera a lo más alto que se pueda. Bueno, a nivel abierto, era una novedad nueva, o sea, ITF en realidad no permitía, porque era tan grande, tan poderosa, ¿no? La institución que no permitía en realidad los abiertos. Pero los abiertos eran algo diferente, eran algo increíble. Igual, la verdad que gracias a Pedro Florindo, lo nombro porque vale la pena, nos animamos un montón a participar. Y eso era ir a la guerra vikinga, directamente. Si yo te muestro la foto del primer campeonato mundial abierto, la chica que sacó segundo puesto, tiene un ojo negro, yo la boca rota con cinco puntos y la desmayé a la otra y bueno, la que gana es más fuerte. No hay política, no había ningún tipo de... El ITF yo siempre lo tomé como un estilo muy elite, donde había que preclasificar, ganar en tu país y después viajar. El ITF lo tomás como la guerra. Vas, te plantás y los mismos jueces te felicitaban por un nivel alto, un nivel fuerte de competencia. Y eso te llama la atención porque los competidores realmente van a eso. Te felicitan, si les ganás son los primeros que se sacan una foto con vos. Así que bueno, por suerte tuve la posibilidad de unir las dos experiencias, la ITF con la abierta. Bueno, como ex competidora y bueno, una apasionada del taekwondo, bueno, obviamente después de muchos años pude lograr tener mi lugar propio acá con mi novio. Así que monté la academia en casa. También, bueno, obviamente trabajo en otros lugares. Pero yo creo que la docencia es lo máximo que le puede pasar a un ex competidor. Lograr transmitir, seguirse entrenando a otro ritmo. Y bueno, a la gente a eso le gusta porque yo ya estoy a un nivel más relajado. No necesito hacer dieta, no necesito concentrar, no estoy nerviosa por nada. Entonces también creo que das clases de otra manera y eso se contagia. También estoy en el Comité Deportivo de FATI, que bueno, gracias al Máster Pedrini y al Vicepresidente de Horacio Fasán, me nombraron una de los miembros, somos cuatro, del Comité Deportivo. Y eso es muy motivante porque es por el interior del país o por capital o gran capital dando seminarios y cursos. Y bueno, también es muy reconfortante. Bueno, para todas aquellas personas que quieran participar de una clase o probar la actividad, la academia está en Libertador y Pampa, o sea, la zona de Belgrano. También hago entrenamientos personales, un poco de mix, ¿no? Como no tiene que ser taekwondo cerrado. También entrenamos como circuitos de respiración, de elongación, con pesas, con saltos. Bueno, también los invito a que se unan a Facebook, a Academia CMT Belgrano. O el email que es mi nombre, carolinamenegasso, arroba gmail.com para más información. Así que nada, los invito a probar una clase, venir a entrenar y sobre todo pasar un buen momento. ¡Gracias!